Música Hola, aquí estamos con George en un momento histórico. ¿Qué tal George? Tenemos que identificar que en Pequitin no hay ningún miembro gay. No, nadie. Nadie. Todo lo que nos rodea es... No, a ver, estamos aquí de casualidad, no somos el público. O sea, mucha casualidad, casualidad que estemos juntos en el inicio del tour gay. Mira, sígueme, sígueme. O sea, que estemos aquí ahora. Un documento exclusivo. Que estemos aquí, no quiere decir que le van a romper el objeto a alguien. Mira, esta es la parte de... Sí. ¿Ves? ¿Qué tal? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. No, a ver, esto es que es así, es así y... Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? O sea... Mira, sígueme. Mira a esta chica. Acá, hoy va a ser una rotura de objeto impresionante. Mira que zapatos con... Tiene mucho bello. ¿Eh? El bello, el bello público. ¿Y quién? Fócalo. Los zapatos y el bello. Sí, sí. Esto sí que pone. Esto sí que pone. Aquí tenemos un miembro... Rafa, te lo dedicamos. Un miembro... ¿Va a subir? ¿Va a subir ahora? ¿Va a subir ahora? ¿Va a subir ahora? ¿Va a subir aquí al lado? Van a salir y... Mira, ahí están los... ¿Vosotros vais a los coches por acá? Al sector rotura de objeto, ¿eh? Eh... ¿Te mitificamos que no hay ningún miembro gay entre aquí? Sí, no. No somos tú. No somos tú. Estamos aquí de casualidad. Nunca lo hemos ido. Nosotros normalmente venimos a este bar. Al bar... De la China. Se lo podéis escuchar a la China. El bar marítimo... Voluntando... Nos hemos encontrado con esto. O sea, vamos a Elvárez y nos encontramos con esto. Sí, sí. Y ahí más. Ahí sigue más. Sí, pero dale fuerte. Ven conmigo. Sígueme, que no te haces algo. No te haces algo. No te haces algo. A ver, muy bien. Muy bien esa lengua. Más lengua, más lengua. Ahí, 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 ahí. ¡Ahí! Muy bien. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Bueno, volvemos a nuestro sitio. En parte de la China. Que no somos puto. Está bien. ¡Es para nada! Se ha ido todo el carajo, eh. ¿Qué haces? ¿Es gay? ¿Es gay? ¿Gay? Sí, gay. Sí, eh. Mira, aquí hay un gay. Aquí hay otro gay. Y aquí hay un lesbiano. Lesbiano. ¿Gay? 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 ¿Qué es la mujer, eh? ¿Qué es? Todo a cara, todo a cara. Todo, todo. Todo a cara. No, no, no va a perder. No, no. No, no, no es que no. No, no, no. Esto es que no. No. No, no. No, no, no. Yo me quería tranquilidad. No, no. Y me encuentro con este quilombo. Yo digo, qué tranquilidad, tomar un café con Jord. Tranquilo. No, no. Y luego acá y hay tíos musulosos con canas de ganchar y con feo agentes Mira, todo se embola Oye, ¿qué quieres? Esto se va todo al carajo Esto es friquitín Rotura de agentes, tigones sin coca ¿Y este culo? Porque es un culo el tío, ¿no? Mira que luego tiene... Está todo perdido Aquí, testimonio inclusivo Estamos rodeados de tres putas y hijos de puta Muy fuertes Mira, mira Mente tirando botella Ya, todo descontrolado Llenos de putas Llenos de putas Jamás, jamás en la vida en China Es muy fuerte, exclusivo Es que está la música Guilhermo, mira, mira Guilhermo Y aquí lo vemos a Lord Entre la multitud ¿Eso qué es? Eso es, exclusivo Lord Se está reconvirtiendo Ángeles y demonios A ver acá, se roqueó Ah, se roqueó Bueno, un ángel caído, roto Ahí está Lord Inclusivo Le van a romper el loquete ahora Entre todos ¡Muchas gracias! 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 Es un ángel, un ángel puto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a ver a un gay Un alentico gay ¿Quieres que me vaya con un bachote? Sí, vete, vete Vete tengo los bachotes ahí Me rompan el ojete El ojete no me lo rompen Además fijo Venga, va En el medio Estamos siguiendo a un puto Jajaja Muy fuerte Pasemos del puto Un río CMI CMI Claro, es la carroza Por eso quiera Muy fuerte el documento Y yo que tiene las alas Es muy puto Y yo que tiene las alas Se va volando Decía que no era puto Ya esta armando toda la comida Falta Rafa Si, Rafa Rafa, ya está tardando. Rafa está por aquí. Bueno, pues esto es Barcelona. Barcelona está llena de putos. Y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Es lo que hay. Quieres meterte con esa. Aquel tiene lindo culo. Bueno, hemos hecho un propio grupo de putos aquí. Sí, sí, terrible. Aquí va a ser... Lapoteoso. Está haciendo... Para romperte el objeto. Hasta la plaza de España. Bueno, mirad. Yo la dejo a mi madre y me aparezco con unas alas de ángel rotas. Y alas rotas. Alas rotas. Alas de cuervos. Sí, sí, pero rotas de locura. Del horto, del horto. Muy fuerte. Aquí tenemos todo. Oye, es ligado. Sí, decía que no. Y decía que no. Todo se ha ido al canal. ¡Muah! 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 ¿Quiere que se lo lleve a... A la marijona? No, no, no. El fuerte, la cantidad de... ¿Tú te puedes creer de... Mira, yo... Mira, yo respeto a todo el mundo. Sí, pero que nadie te toque el objeto. Exactamente. No, no, no. 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 No aprietas y... Chá, chá, dale. Chá, dale. No, no. No, no. ¿Qué? No, no. Esto es Barcelona, dice. Esto es Barcelona. Quieren color, quieren puto. ¡Aquí lo tienen! ¡Hay muchos! Quieren color, quieren puto. ¡Aquí lo tienen! ¿Vamos a ver si esta formada esta gente cola? ¡Vamos a ver si esta enganchando! ¡Vamos a investigar el barcelo! ¡La muestra de los que empezamos enganchando! ¡Las muestra de los que empezamos enganchando! ¡Muchas! Ahí va eledor también... ¡Todo se cola! ¡Este es el ambiente que hay enganchando! ¡Este es el ambiente que hay enganchando! ¡Este es el ambiente que hay! ¡Ahí, ¿cuántos patas nos vas a hacer? ¡Dios, nos vas a hacer un beso! y y esto que sabe mal grado todo, se ha ido todo al carajo llegaron los servicios de ambulancia parece que hay gente roto no? porque hay un muchacho se ha ido todo al carajo como siempre esto es un escriturón y esto es George que sale de los equipos no solo hay puntos que no solo hay puntos también hay pelutear también hay hay bastante bueno, esto no se sabe lo que no se sabe lo que son estoy listado nos pasamos Llegamos primer, primer primer gamma ¡Galma! ¡Llegamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No se sabe lo que son! ¡Vamos! ¡Vamos! La ventana, la ventana, la ventana! el traquisito es muy puto ay, que se te salio la cosita no me dejo, eh salí, comete la polonia, hijo de puta como han visto, el mundo se ha ido al carajo esto es Cataluña bastante, bastante esto es Cataluña la Conau en el medio quedado, quedado de Madrid quedado de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí no se puede pasar! ¡Fuera! ¡Ideberén Vixe! ¡Vixe! 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 ...se van a romper esos bates ¡Mira! ¡Yoraí! ¡Jugo con Xi descobrante! ¡Pero! A Madri! Se está negando ¡VVERDE! ¡Pero! ¡Gracias! 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 ¡Explota! 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 ¡No me piensas! ¡Dame un churro! ¡Dame un churro! ¡Ha ido todo el carajo! Ahora hay muchos putos Aquí no sabe lo que hay De repente La China se convirtió En un par de putos Pero total Grandes costuras de gente Grandes preliminaciones Esto ya Se ha ido al carajo ¡Gracias!